Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos al buscador de esos buenos valores y buenas tendencias y en esta ocasión pues vamos a repasar esas grandes, grandes, grandes empresas americanas, ¿vale? y aparte vamos a meter un par de buenas también, ¿vale? como sería Bava, ¿de acuerdo? Alibaba, el gigante chino y bueno, ya de paso pues una que me gusta mucho que es RACE, ¿de acuerdo? que es lo que sería Ferrari por lo tanto, bueno, tras este cierre mensual, ¿de acuerdo? de febrero pues nada, quería ver sobre todo tras esta última semana tan nefasta pues quería ver pues realmente el comportamiento de estas grandísimas empresas, ¿no? y entonces pues como había comentado en el vídeo del repaso semanal, ¿de acuerdo? por si no lo habéis visto pues aconsejo que le echéis un ojo que hay muchas sorpresas y hay muchas oportunidades de inversión pues lo dicho, como había comentado ahí en el vídeo pues ahora he encontrado un momentito y digo pues venga, vamos a hacer este vídeo y así pues analizamos estos grandísimos valores, ¿de acuerdo? y nada, pues vamos a empezar sin más historias y empezaremos por Apple Apple en mensual, ¿vale? bueno, se deja un 11,47 este mes pero, bueno, tras todo este ruido, ¿vale? bueno, podemos comprobar pues que la tendencia alcista continúa intacta, ¿vale? de este súper grandísimo largo plazo entonces, bueno, pues como siempre voy diciendo hay mucho ruido, hay muchas noticias y hay muchas cosas, pues bueno, que también han de ser excusa para frenar un poquito toda esta euforia, ¿de acuerdo? porque claro, si no, pues no pararía de subir siempre muy probablemente la bolsa o los valores en concreto y entonces, pues bueno, tienen que ir lógicamente barriendo y haciendo, pues cositas, ¿vale? para, sin quitar de lado que estemos en un momento que pueda ser un poquito así peliagudo, ¿de acuerdo? pues bueno, por el tema del coronavirus y tal, ¿vale? pero bueno, lo de hecho Apple, pues sí que se deja eso, el 11,47 pero no ha roto ningún soporte a la baja entonces, obviamente, soportes siempre son a la baja no ha roto ningún soporte no ha llegado ni tan siquiera en mensual a esa media de 10 meses, ¿de acuerdo? por lo tanto, pues bueno ahora mismo sí que un poquito de precaución no es buen timing de compra pero poco más 3,27 esos máximos 3,27, 22, ¿vale? pues es que incluso este mes que ha sido la última semana tan nefasta pues se ha hecho máximos históricos por lo tanto lo dicho, no hay que darle mucha más ¿vale? y si nos vamos a esa gráfica semanal así que vemos, es cierto que bueno, que ha habido bastante, bastante volumen ¿vale? pero vemos perfectamente esa resistencia ahora mismo de esos máximos históricos nuevamente y vemos pues ese soporte por lo tanto no hay mucho no hay mucho más el comportamiento pese a las noticias del virus pues bueno es la excusa para barrer, ¿de acuerdo? si realmente luego hay una epidemia enorme pues bueno, ya se verá, ¿no? pero por ahora pues simplemente ha sido una gran barrida no ha cerrado ni por debajo de esa media de de 30 semanas ¿vale? se deja un 12,68 en semanal pero ya está tampoco tampoco hay mucho más ni que alarmarse en exceso porque por ejemplo si nos vamos ¿vale? a ese gráfico diario sí que vemos que ha roto todas las medias obviamente de acuerdo la semana no ha sido buena para nada pero por ejemplo vemos pues que el viernes pues entró muchísimo volumen y dejó una vela pues de de menos a más por lo tanto una vela esperanzadora ¿de acuerdo? así que lo dicho en el largo plazo no cambia nada en el más estricto corto plazo pues sí obviamente mucho ruido pero pero nada más ¿de acuerdo? mientras no pierda esos soportes y mientras no rompa esa resistencia por arriba pues yo creo que que tranquilidad no es buen timing de compra ¿de acuerdo? pero a partir de ahí poco más incluso si por lo que fuera bueno es que creo que sería una una bajada bastante bastante brutal que llegase a esos 228 pero lógicamente si llegara a esos 228 pues sería una oportunidad de inversión bueno clarísima y yo creo que muy buena ¿vale? luego habría que gestionar ese stop loss y ese riesgo pero vaya si llega a 228 sería una compra muy buena venga vamos con otro Facebook vamos a ir igual primero mensual de acuerdo venga mensual aquí la gráfica sí que queda un poquito más ¿vale? no se ve ese primer soporte tan tan claro como se veía en Apple ¿vale? o Apple aquí ya a ver si voy a hacer un poco pedante como algunos podrían decir pero bueno entonces en mensual de acuerdo Facebook se deja un 468 si no a ver si no lo he mirado mal ¿vale? se deja un 468 nada más que bueno para toda la que ha caído no es mucho y tiene en mensual pues lo mismo ese soporte de la media de 20 semanas de 30 semanas todavía de 40 semanas muy alejado por lo tanto pues sí cierto ha habido muchísimo ruido pero por ejemplo aquí vemos que el volumen no ha sido ninguna ¿vale? este mes pues no ha habido ningún volumen estratosférico ni ¿vale? para mal en este caso por las noticias por lo tanto mucha tranquilidad un primer soporte ¿vale? pues aproximadamente lo podríamos tener por aquí con esas medias de 20 y 30 ¿vale? y este y este mínimo más cercano ¿de acuerdo? como más como soporte más eso más próximo ¿vale? luego ya aquí tendríamos esta antigua resistencia que podría hacer pero claro estamos hablando de unos niveles eso de 133 dólares o así ¿vale? por lo tanto el primer nivel a controlar más ahora pues sería lógicamente el mínimo de este mes y esas medias de 20 y 30 meses perdón ¿vale? si nos vamos a esa gráfica semanal ¿de acuerdo? pues más de lo mismo vemos estas resistencias ¿de acuerdo? con este máximo y luego aquí pues estos máximos también y sí que bueno ha entrado un poquito más de volumen en lo que sería semanal pero ya vemos que ha hecho una grandísima barrida y ha recuperado bastante por lo tanto aquí un poquito más de lo mismo pues bueno ahora que no llegue a esos 173 ¿vale? debería respetarlos lógicamente recuperar en cuanto pueda pues todas las medias para dar un poquito más de tranquilidad pero pero para nada es una hecatombe como parece y aquí pues si nos vamos a esa gráfica diaria vemos igual que en Apple ¿vale? pues lo mismo excelente vela de menos a más el viernes entrando muchísimo volumen por lo tanto señal de de que bueno de que tal vez ya por esta semana ya estaba bien ¿de acuerdo? tras cuatro días muy bajistas y y que el viernes pues ya ya había que empezar a recuperar ¿de acuerdo? así los futuros ahora parece que vienen en verde para esta semana por eso quería hacer también el vídeo ahora antes de apertura de Wall Street para para así pues bueno que no empiece el mes y y no tener ninguna ninguna cosa ¿vale? que nos pueda despistar por decirlo así por lo tanto más de lo mismo las resistencias clarísimas igual que los soportes y no hay no hay mucho más ¿de acuerdo? no hay mucho más venga vamos con Amazon Amazon perfecto Amazon Nasdaq ¿vale? aquí pues ya que estamos en diario más de lo mismo la vela de menos a más también haciéndolo súper bien ¿vale? y entrando volumen por lo tanto no habría de qué preocuparse mucho más aquí en esta gráfica mensual ¿de acuerdo? tenemos este primer esta primera resistencia ahora mismo ¿vale? que aquí lo intentó y aquí pues bueno ha sido este mes que con todo lo que ha ocurrido ¿vale? bueno se deja simplemente en el mes un 6.62 que para todo lo que parecía ¿no? pues igual parecía que se hubieran tenido que dejar un 20 un 30% pues no simplemente se ha dejado un 6 en este caso vemos cómo se apoya en esa media de 20 meses haciéndolo súper bien es una media muy fiable ya que aquí no llegó a ella ¿vale? aquí sí que la pasó pero cerró por encima y aquí la tocó donde abrió pero ya está luego ya tiró hacia arriba ¿vale? y aquí pues sí que ha estado estos meses jugueteando en este valor pues esa esa rotura de esos 2050 dólares ¿vale? pues yo creo que podría ser gran oportunidad de compra y si nos vamos a esa gráfica semanal pues bueno sí que vemos que se encuentra ¿vale? lo que podría ser en un rango lateral ¿vale? aquí con esta con esta rotura lógicamente pero bueno en un rango lateral donde ha intentado romper y los bajistas se han impuesto ¿de acuerdo? los bajistas se han impuesto por lo tanto bueno tiene dos resistencias la primera los 2050 la segunda los 2185 con 95 ya vemos que hay bastante volumen también ¿vale? como hemos visto al principio en diario entró mucho volumen el viernes para frenar también caída y haciéndolo muy bien porque en semanal no ha perdido las medias de 20, 30 y 40 ¿de acuerdo? así que el primer soporte sí a vigilar aquí pues estaríamos hablando de esas medias obviamente esas medias de 1840 aproximadamente ¿vale? y luego ya pues sí que esos 1672 pero pero como digo y es la idea de hacer este vídeo no hay tanta catástrofe por ahora veremos esta semana a ver cómo cómo acaba ¿vale? que aún no ha empezado pero pero por ahora parece que que no hay que alarmarse tanto ¿de acuerdo? venga vamos con Microsoft MSFT perfecto venga vamos a ir primero de todo al mensual ¿vale? más de lo mismo tendencia excelente a ver que lo baje un poquito perfecto ¿vale? sí que vemos pues que los bajistas clarísimamente se han impuesto a a los a los alcistas ¿vale? aquí sí que tenía este esta gran resistencia en esos 141 ¿de acuerdo? y ahora mismo pues en mensual es ese gran soporte junto con la medida de 10 meses ¿vale? vemos que la medida de 10 meses siempre ha sido súper importante ¿vale? la de 20 digamos que desde julio del 2016 que no la toca ¿de acuerdo? o sea eso sí que es un súper soporte si hubiese una hecatombe entonces sí que habría que tenerla muy en cuenta ¿vale? esa media de no perder porque es la que lleva pues eso cuatro años sin llegar a ella pero bueno el primer soporte importante pues esa media de 10 meses y y esa antigua resistencia esos 141 ¿de acuerdo? si nos vamos a esa gráfica en semanal pues vemos lo mismo como todas abriendo con gap ¿vale? gap bajista pero bueno grandísima barrida mucho volumen ¿vale? pero grandísima barrida y y nada simplemente en semanal entre comillas simplemente pierde un 9.28 y en mensual un 4.83 por lo tanto bueno tampoco es es tanto ¿vale? sí que es cierto que veníamos de una también de un volumen bastante regular y bueno y en general esta semana pasada pues todo se disparó ¿vale? pero lo dicho ahora mismo pues el soporte que marcaba en mensual pues en semanal está clarísimo y aparte si llega a ese soporte habría perdido hoy por hoy todas las medias en semanal ¿vale? entonces es lo que digo sería súper importante timing de compra pues tampoco no hay ahora un timing de compra claro ¿vale? bueno claro bueno para entrar sino esos máximos históricos no tiene más según el riesgo que se quiera tomar ¿vale? pues sí que se podría probar pues aquí en estos máximos de la vela sí que podría ser una buena opción con objetivo a esos máximos históricos pero tal y como está el mercado pues es arriesgado ¿de acuerdo? así que que nada en general pintan pintan bien todos estos valores que estamos viendo y aquí pues más de lo mismo vemos el viernes de menos a más muchísimo volumen y bueno poniendo un poquito de calma ¿no? tal vez en el mercado y aquí lo mismo se aprecia muy claramente este primer soporte sí que es cierto que en diario podríamos tener algún soporte más como podría ser este ¿vale? que no lo había mirado y bueno y casualmente ¿vale? tras tres días aquí sin poder romper luego tiró a la baja y por fin rompió pues prácticamente coincide 152.005 perdón mínimo 152 ¿vale? o sea coincide plenamente con este antiguo con esta antigua resistencia pues que ahora en diario ha ejercido de soporte ¿vale? así que nada pues clarísimo ¿de acuerdo? todo muy muy claro entrar yo creo ¿vale? pues simplemente por encima como primera opción de esos 174 y sobre todo vigilar pues esos 152 y ya luego esos 141 vamos a ir a ver con Google de acuerdo a ver Alphabet vamos a ir a las las A de acuerdo venga vamos a hacer lo mismo porque si no gráfica mensual en gráfica mensual Alphabet ¿de acuerdo? Google se deja un 6.53 ¿vale? se deja un 6.53 pero más de lo mismo no llega ni a la media de 10 ¿vale? aquí sí que vemos que bueno desde diciembre del 2018 con esa caída pues sí que ha llegado a la media de 30 meses ¿vale? incluso aquí en junio del 2019 la perforó pero cerró por encima recuperó súper bien y y aquí ahora mismo pues bueno más o menos pues estaríamos en ese primer gran soporte que lo ha tocado pero no ha cerrado por debajo de esos 1.296 ¿de acuerdo? en mensual por lo tanto lo mismo digamos que en mensual sí que hay algo más de volumen pero tampoco es ninguna ninguna barbaridad y resistencias pues bueno tiene el mínimo o sea el máximo anterior perdón esos 1.500 y luego pues podríamos ya ir a esos 1.530 ¿vale? habría ahí dos posibilidades de compra si acaso gráfica semanal pues igual sí que vemos que hay bastante volumen pero pero bueno llega hasta esa media de 40 semanas vemos que este bueno esta esta grandísima ¿vale? grandísima grandísima resistencia que era pues ha ejercido súper bien de soporte ¿de acuerdo? ha ejercido súper bien de soporte por lo tanto ¿vale? nada más que decir es que está clarísimo ¿vale? ha sido una barrida espectacular por un motivo en concreto y ahora pues habrá que ver pues nada si si bancos centrales o empiezan a haber inyecciones económicas para volver a estimular al mercado volver a a tirarlo hacia arriba y ya está y poco más no hay no hay no debe haber esa preocupación de que el mundo se ¿vale? se hunde el mundo se ya se va todo al traste ¿de acuerdo? así que sí que es cierto eso que de perder esos 1.296 pues bueno habría que empezar lo mismo a vigilar todas las medias y bueno ya como super desastre natural pues sí que ya nos tendremos que ir a esos 900 y algo en semanal aquí pero de muy largo plazo ¿vale? o sea estamos hablando que es lo que tocó en diciembre del 2018 así que nada que en general muy bien ¿vale? y si nos vamos a esa gráfica diaria de Google pues vemos lo mismo muchísimo volumen ¿vale? que rompe esa resistencia o sea ese soporte pero lo recupera en el cierre por lo tanto genial y hará pues lo mismo todas las medias son resistencia y si no pues esos máximos del 22 de enero ¿vale? así que nada en general pues buen comportamiento también ¿de acuerdo? venga vamos a hacer ahora Netflix venga vamos a hacer Netflix un mes perfecto Netflix me lo apunto que va aquí en medio entre Google perfecto venga mensual pues venga vamos allá tenemos aquí esta resistencia de máximos históricos ¿de acuerdo? 423 y luego tenemos aquí otra resistencia ¿vale? pues lo mismo súper clara con la que de momento no ha podido que son esos 368 ¿vale? soportes iniciales pues está claro las medias como siempre ¿vale? lo que nos indica esos soportes y luego pues si no ya nos podríamos ir pues aquí aproximadamente esos 252 que sería perder en mensual todas las medias ¿de acuerdo? vemos que el volumen no ha sido ninguna cosa del otro mundo ¿vale? no ha habido un volumen estratosférico por eso por lo que digo por un desastre ya del mundo ¿vale? así que nada así que es cierto pues que los bajistas se han impuesto seguramente pues como consecuencia de esta semana ¿vale? que aquí lo vemos claramente ya la semana pasada ya avisaba ¿de acuerdo? de que los bajistas se imponían a los alcistas con muy poco volumen por eso y esta semana pues sí ha habido un poquito más de volumen pero ya está aquí sí que vemos este grandísimo rango lateral ¿de acuerdo? que lleva a ver ¿vale? que lleva aquí desde que rompió para enero del 2018 no ha acabado de romper con fuerza esos 386 que actualmente pues yo sí que creo aquí que podría ser a ver le he dado una buena una buena oportunidad de compra ¿vale? pues porque ha sido súper mega tanteada esta resistencia a ver que no le he dado bien ¿vale? ha sido súper mega tanteada esta resistencia ¿vale? aquí nuevamente entonces si rompe con fuerza pues está clarísimo que se debería ir a buscar esos máximos históricos y Netflix pues lo mismo si no puedes salir de casa pues a lo mejor has visto mucho más Netflix o se ha suscrito mucha más gente ¿de acuerdo? por lo tanto igual que a mi canal os podéis suscribir como si fuera Netflix ¿vale? y que poquito a poco voy haciendo vídeos y voy haciendo cositas y nada y entonces pues bueno a lo mejor es una de las de las que que sale ganando ¿vale? con todo esto así como como Apple por ejemplo dijo que bueno que no iba a tener todos los resultados tan buenos como esperaba pues a lo mejor Netflix los mejora ¿de acuerdo? por esta con esta excusa con este con este bueno con este frenazo que hemos tenido en la economía y en la bueno la buena tendencia que estábamos siguiendo ¿de acuerdo? y en gráfica diaria pues bueno un poquito más de lo mismo entrando mucho volumen ¿de acuerdo? ya había volumen este este día ¿de acuerdo? que hizo hasta rotura en el día de esa resistencia que digo de 386 por lo tanto súper bien y para ser un poquito más estrictos aquí en gráfica diaria y hacer una entrada pues digamos mucho más pulcra mucho más limpia con objetivo de esos máximos históricos pues lógicamente se podría aprobar a partir de esos 392 ¿vale? en función del riesgo de cada uno y un stop clarísimo aquí ahora que desde ¿vale? si nos vamos aquí desde diciembre del 2019 en gráfica diaria pues esa media de 40 días pues que no la ha roto ¿de acuerdo? por lo tanto es un soporte muy importante muy importante ¿vale? así que lo mismo otra oportunidad más de inversión venga ahora vamos a ir con bueno tal y como los tengo puestos aquí con Tesla de acuerdo vamos a Tesla gráfica ya vemos que es un poquito más estas gráficas así en diario ya es un poquito más chicharro ¿eh? Tesla Tesla sí que es cierto que es un poquito más chicharro porque bueno no había dicho de Google en semanal perdía un un 9.72 ¿de acuerdo? Netflix correcto Netflix que lo voy a volver a poner perdonarme Netflix sube un 6.94 este mes ¿de acuerdo? sube un 6.94 por lo tanto lo que comentaba puede tener lógica que la gente pues se suscriba más ¿vale? y en semanal simplemente se dejaba un 2.90 ¿de acuerdo? por lo tanto lo he dicho buen comportamiento en general venga Tesla mensual pues bueno vemos en plan chicharrazo total aquí en este en este caso con muchísimo volumen perdón con muchísimo volumen y cerrando pues bueno sí un 2.68 en mensual en positivo ¿vale? pero ahora veremos el semanal ¿vale? sí que había tenido un enero buenísimo subiendo un 52% aquí es que marcar están tan alejadas los soportes y las resistencias que es que bajo ningún concepto sería de extrañar que se fuera a buscar estos soportes ¿vale? entonces bueno si se va por ellos pues lógicamente podría ser una oportunidad de inversión muy buena ¿vale? para todos los que en su momento no entramos en el valor ¿de acuerdo? estamos hablando de perder pues un 50% si acaso de su precio actual más o menos bueno y las medias muy por abajo sigue girando al alza pero debería tener una consolidación pues bueno si la tuviera entre estos 600 o 700 y ¿vale? no sé sería bueno 500, 700 o 600, 700 dólares pues sería muy bueno para yo creo para el valor ¿vale? conforme vayan saliendo más resultados pues si realmente va cumpliendo pues sería genial para esa consolidación ¿vale? en semanal lo dicho ¿vale? vemos esa grandísima resistencia que comentaba antes de 387 pero bueno en semanal no ha llegado ni a la sí que pasó la media de 10 semanas la recuperó en el cierre y no ha llegado o se ha quedado ahí en ese en ese volumen ¿vale? entonces pues bueno tampoco hay mucho más bien una semana muy bajista haciendo súper barrida igual que mensual no se aprecia absolutamente nada pues bueno así que en semanal tenemos aquí esta grandísima resistencia ¿de acuerdo? donde lógicamente no pudo con ella y nada y esos soportes pues aparte de este pues lógicamente las medias ¿de acuerdo? el mínimo de esta semana y las medias ¿vale? y si nos vamos a esa gráfica diaria pues vemos que el último día más de lo mismo recupera esa media de 40 días pero pero entra volumen y cierra en verde así que nada lo mismo muy buen comportamiento y aquí sí que en gráfica diaria se puede ver ¿vale? se puede apreciar pues eso un primer soporte ¿vale? tras perder todas las medias menos esta de 40 en el cierre pero sí que se puede ver aquí un primer soporte ¿vale? de esos 594 a partir de ahí pues bueno podemos ir haciendo muchos más ¿eh? aquí tendríamos a ver perdón otro más ¿de acuerdo? ¿vale? ya un poquito más abajo dibujando aquí otro más por ejemplo más o menos bueno si empieza a caer en cascada pues pero vaya en diario se aprecian lo he dicho más soportes ¿vale? se aprecian más soportes así que bueno se puede si se va un poquito más a ese corto plazo pues se puede hacer entradas pues con ellos ¿vale? yo ahora creo que no es un buen timing de compra bajo ningún concepto vaya debería superar con fuerza todas estas medias para poder a lo mejor si acaso probar una entrada y si no esos máximos históricos ¿de acuerdo? venga y ahora vamos con el gigante chino ¿de acuerdo? Alibaba vámonos a esa gráfica mensual ¿vale? aquí recordar ¿de acuerdo? de otro de los vídeos que hice que no recordar porque yo ni yo mismo me acordaba que tenemos activado un segundo impulso ¿de acuerdo? ¿vale? hacia esos aproximadamente 277 y nada y aquí pues ¿vale? vamos a ver vamos a ponerlo más o menos para que se vea perfecto vamos a suprimir Fibonacci ¿vale? aquí también suprimimos Fibonacci perfecto ¿vale? gráfica mensual volumen ahí en la mitad la vela pues no puede no puede más y aquí ahora mismo pues habría una oportunidad de compra ¿de acuerdo? yo creo que habría una oportunidad de compra si rompe nuevamente esos anteriores máximos históricos de 211 ¿vale? que ahora serían pues una resistencia bueno no súper importante ¿de acuerdo? porque aquí cerró ¿vale? cierre en 212 cerró por encima ¿vale? pero bueno el mes pasado ya la frenaron un poquito y este mes pues con lo que ha pasado esta última semana más de lo mismo pero aún y todo este mes pues sube un 0.68 ¿de acuerdo? sube un 0.68 así que súper bien lo dicho incluso si nos vamos aproximadamente aquí ¿vale? por rotura de este lateral vamos a ver si lo puedo hacer bien aproximadamente ¿de acuerdo? ¿vale? si rompe aquí más o menos pues incluso por rotura de ese lateral pues tendríamos otro nuevo objetivo alcista que estaría en esos 293 así que por un impulso tendríamos un objetivo de 277 y por otro impulso tendríamos un objetivo de 293 así que bueno lo mismo muy buena pinta ¿de acuerdo? muy buena pinta pese al tropiezo de esta última semana en semanal Alibaba pues bueno solo se deja un 2.16 ¿vale? solo se deja un 2.16 es la que la que menos ¿vale? bueno de Tesla no lo había comentado en semanal se deja un 25.8% así que y Alibaba pues nada solo se deja un 2.16 así que a ver vamos aquí bueno los objetivos hacia arriba en este caso ahora no interesan tanto ¿vale? y entonces pues bueno como está este a ver si lo hago un poquito más abajo perfecto bueno este rango lateral que comentaba ¿de acuerdo? ¿vale? aquí doble doble suelo ¿vale? a partir de ahí pues hacia arriba y en semanal pues bueno perdió la media de 20 semanas pero la recuperó en el cierre así que lo mismo esos 2.11 primera zona de compra y si no estaríamos en estos máximos históricos 231 como bueno según el el tipo de inversor pues entonces a partir de ahí pues pues se puede gestionar una entrada u otra ¿vale? pero ya vemos claramente bueno que está en ese lateral e incluso en semanal vemos que la media de 10 semanas ¿vale? debe funcionar perfectamente ¿vale? porque desde si vamos desde aquí bueno vamos a ir desde aquí aproximadamente ¿vale? hasta que la tocó por primera vez ¿vale? eran 7 meses un 81% de subida ¿vale? pero vemos que en este caso en esta grandísima última subida porque luego ya es lateral pues la media de 10 chapó ¿vale? es el referente ¿de acuerdo? y aquí pues más de lo mismo si consigue romper pues habrá que vigilar esa media de 10 semanas si vuelve a ejercer también de ¿vale? también de 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 soporte ¿vale? y en gráfica diaria pues alivaba pues más de lo mismo el viernes muchísimo volumen aproximadamente como podemos ver aquí coincide ¿vale? con este mínimo y esta resistencia o sea y esta antigua resistencia de aquí ¿vale? que ha hecho súper bien de soporte a partir de ahí ha tirado al alza y muchísimo volumen por lo tanto bueno lo dicho yo creo que esos 211 son una posible entrada y si no en máximos históricos 231 con buen comportamiento como podemos ver ¿vale? así que en general muy buen comportamiento de 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 todas ¿vale? y si nos vamos a race ferrari acciones del nice venga vamos allá gráfica diaria lo mismo lo había estado haciendo súper bien aquí sí que es una ipo más reciente y y ya vemos que rompió ¿vale? en noviembre del 2019 esos máximos históricos pero no cerró por encima de ellos volvió a hacer lo mismo en diciembre volvió a hacer lo mismo en enero y volvió a hacer lo mismo en febrero ahora ¿vale? por lo tanto esos 170 en mensual pues es una resistencia vaya de libro ¿vale? es una resistencia espectacular súper importante llega a cuatro meses consecutivos que no puede ¿vale? romperla y como soportes pues bueno aquí tenemos aproximadamente ¿vale? entre esos 149 y 145 pues esos soportes ¿vale? en mensual se deja un 656 ¿vale? y nada esa medida de 10 meses pues a ver si la recupera si va bien pero pero poco más ¿vale? ya vemos la súper resistencia que tiene y que tampoco ha habido nada del otro mundo es más incluso que no he comentado pero muy probablemente muchas de las velas que hay son envolventes ¿vale? o sea son envolventes con ganas pero bueno ha habido este frenazo ha habido este frenazo ¿vale? en semanal pues bueno pinta un poquito bueno no peor pero en semanal se deja un 876 ¿de acuerdo? aquí vemos pues eso esta vela donde los bajistas se imponían incluso cerrando por abajo que indicaba que iba a costar superar ¿vale? y lo mismo esos 170 pues ya ha estado muchas semanas luchando y no ha podido por lo tanto si las vuelve a romper y las vuelve a romper con fuerza lo mismo creo que es una buena oportunidad ¿de acuerdo? y aquí ahora mismo pues lo mismo todas las medias por encima haciendo de resistencia por lo tanto es lo que digo si rompe esos 170 con 54 querrá decir que ha roto todas las medias en semanal por lo tanto que podríamos estar ante un nuevo intento de esos máximos históricos y de esa y de esa continuación de la buena tendencia ¿de acuerdo? máximos en 180 con 95 así que en general bastante bien y si nos vamos a este gráfico diario pues vemos más de lo mismo ¿vale? los soportes aquí por abajo las resistencias lógicamente por arriba la última vela muy muy buena y el volumen pues más de lo mismo también súper buen volumen este viernes ¿de acuerdo? así que nada ya vemos que en general pues sí mucho ruido y muchísimas oportunidades de nuevas compras ¿vale? para todo aquí el que no esté posicionado en estos grandísimos valores pues es que hay muchísimas oportunidades ¿vale? como en el repaso semanal que había comentado pues también hay muchas muchas oportunidades de entrada ahora ¿vale? así que nada la tendencia así en diario y poco más ¿vale? me voy a despedir pues poniendo esta del final de Apple ¿de acuerdo? donde se aprecia bastante bien resistencia hay súper soporte así que que nada espero que os guste el repaso de estas grandísimas empresas y como siempre ayudarme a compartir ¿vale? y nada que os sirva de mucha ayuda para no comprar basuras ¿vale? venga un saludo y nos vemos en un próximo vídeo muy buena semana a todos ¿vale? ¿vale? ¿vale?